Y en el Consejo Comunal que se llevó a cabo en el barrio Tobar Zambrano de la ciudad de Florencia, la Administración Municipal hizo referencia al proceso de titulación de predios en varios barrios de la Comuna Oriental de la capital caqueteña. Son varios los predios de la Comuna Oriental que están en proceso de legalización, lo que permitirá a la Administración Municipal adelantar proyectos que permitan generar desarrollo y bienestar a estos sectores en la ciudad de Florencia. En el Consejo Comunal de acá, el barrio Tobar Zambrano, hemos socializado el programa de titulación de predios adelantado por la Administración Municipal. Hemos identificado 36 asentamientos subnormales, unos más antiguos que otros, cada uno con diferentes características. Y ya la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Planeación Municipal, hemos establecido una estrategia para empezar a ayudar a estas comunidades para que se establezcan los procesos para legalización de los predios, para que así la comunidad, cada uno tenga acceso a su propiedad y pueda ser un poseedor formalmente constituido. Se requieren en cada una de las comunidades, en cada uno de los barrios, áreas para parques, zonas verdes, zonas de protección ambiental, áreas institucionales como para instituciones educativas, entre otros. Por eso, estos barrios como Palmeras, vuelvo y repito, como Bellorizonte, Malvinas, entre otros, pues se formalicen. Para eso, también tenemos el apoyo de la Superintendencia de Registro. Y hemos venido haciendo, o estamos ya adelantando un proceso importantísimo al respecto. Creemos que en cumplimiento del Plan de Desarrollo, al final de esos cuatro años, tengamos por lo menos legalizado dos mil predios. Según lo manifestado por el secretario, más de 20 mil personas se beneficiarán una vez tengan legalizados sus predios. Adicionalmente, será una reubicación de aquellas viviendas que se encuentran en lugares de riesgo, áreas protegidas y terrenos que deben ser destinados para zonas verdes o parques e instituciones educativas. Ya se ha venido adelantando, estamos organizando un procedimiento contractual para iniciar con el barrio Kennedy y con Bellorizonte. Sin embargo, ya hemos conformado un equipo técnico y estamos en proceso de adquisición de unos equipos de topografía de última tecnología para que zonas que no sean tan complicadas de legalizar, pues las podamos apoyar. Entonces, en el transcurso del tiempo vamos a ir informando. En la Comuna Sur, por ejemplo, tenemos barrios como Londres, El Bosque, entre otros, que también pueden ser sujetos de este procedimiento. De este proceso participan la Superintendencia de Notariado y Registro, la Secretaría de Vivienda, Planeación y el IGAC, quienes mancomunadamente trabajan en la titulación de aproximadamente 2.000 predios de la Comuna Oriental en el municipio de Florencia.